¡Santre, el viento de tu barro! ¡Feliz, el cielo de mi corazón! Si viene fuerte este temporal, toda la chapa se va a volar La puerta no me olvide de su amor, sin que el anillo la va a arruinar ¡Santre, el viento de tu barro! ¡Feliz, el cielo de tu barro! ¡Feliz, el cielo de tu barro! ¡Feliz, el cielo de mi corazón! ¡Feliz, el cielo de mi corazón! ¡Feliz, el cielo de mi corazón!